Perdona y perdónate. Olvida y archiva todo lo que te hizo daño. Recuerda todo lo bueno y deja a un lado lo malo. Guarda todos los buenos recuerdos y olvídate del resto. Deja de estar dándole vueltas a tu pasado y revivir cosas que ya fueron. Vive en el pasado lo único que tenemos. Es mejor que todo ese tiempo que estás dedicando al pasado lamentando las cosas que ya sucedieron. Dedícale tiempo a tu futuro. Construye todo lo que viene y vive el momento. Date una oportunidad porque como seres humanos nos equivocamos. Tenemos que tener la habilidad de no solamente perdonar a las personas sino también de perdonarte a ti mismo. Así que no olvides y recuerda que lo que te sucedió no fue en vano. Has aprendido una muy buena lección. Posiblemente seas tu peor juez. Pero deja de juzgarte tanto y compréndete de un lado de amor y de paz. Permite que el pasado sea pasado. Apréndete lo que sucedió y cierre esa etapa. Cuando llegues a la conclusión de la lección que tienes que aprender, créetela y asegúrate de que sea real para que puedas salir adelante. Así que perdónate y perdona. Olvida y archiva. Paz y amor, mi gente.